Ambientada en un futuro cercano, en una ciudad del Medio Oeste de Estados Unidos, Fahrenheit 451 cuenta la historia del bombero Guy Montag, quien quema libros ilegales y las casas de los propietarios de esos libros. Sin embargo, a medida que la amenaza de destrucción atómica se cierne sobre su ciudad, comienza a cuestionar el valor de su profesión, que hasta ese momento había llevado con mucho orgullo. A lo largo de la novela, Montag entra en conflicto con su existencia y con su lugar dentro de una sociedad opresiva en la que la censura es la norma. La resistencia de Montag se hace más fuerte después de entablar una amistad con su vecina de 17 años, Clarice McClellan. La muchacha siente tanta curiosidad por el mundo como desprecio por la tecnología que lo domina. Ella rechaza, por ejemplo, la recurrente violencia armada y los automóviles que corren a toda velocidad. Al poco tiempo, Montag se da cuenta de que es infeliz y ya no ama a su esposa, Mildred, quien se niega a enfrentar la realidad. Como antítesis de Clarice, Mildred se sumerge en la televisión interactiva y en la radio Caracol. Además, es adicta a los tranquilizantes. Una noche, Montag llega a su casa y descubre que Mildred ha tenido una sobredosis de pastillas para dormir. Los paramédicos llegan para lavarle el estómago y darle una transfusión completa con varios instrumentos tecnológicos. Los médicos explican con indiferencia que realizan estos mismos procedimientos muchas veces cada noche y que las sobredosis son frecuentes. A la mañana siguiente, Mildred realiza su rutina diaria mecánicamente, sin recordar el episodio de la noche anterior y se niega a hablar de lo sucedido. Frustrado con una sociedad que parece no preocuparse por una inminente guerra atómica, Montag se pregunta por qué los libros son percibidos como tan peligrosos y por qué algunas personas son tan leales a ellos. ¿Qué poder hay en los libros? Impulsado por una creciente inquietud, Montag roba un libro de una colección que debe destruir. En la escena del incendio, se estremece cuando la dueña de los libros, una mujer mayor, se niega a abandonar su hogar. En vez de eso, ella prende fuego su propia casa, empapada en querosén, y muere calcinada por las llamas. Al ser testigo del compromiso de la mujer con sus ideales, Montag se pregunta si no será en esa literatura prohibida donde se encuentra la felicidad. Montag regresa a su casa sintiendo náuseas al revivir en su mente la horrible muerte de la mujer. Durante los últimos diez años, ha pensado que estaba sirviendo a la sociedad como bombero, pero ahora se da cuenta de que es un instrumento de destrucción. Esa noche, en una discusión con Mildred, Montag se entera de que su amiga Clarice ha muerto, hace más de una semana, atropellada por un automóvil que circulaba a gran velocidad. Se duerme sintiéndose peor que antes, con el libro robado escondido bajo su almohada. Al día siguiente, Montag se niega a ir al trabajo, aduciendo que está enfermo. Su jefe, el capitán Biri, lo visita y da la impresión de estar al tanto de la lucha interna de Montag. Incluso sospecha que Montag puede estar escondiendo libros. Biri le da un sermón sobre la ofensa que representan esos libros. También hace referencia a la superioridad de la sociedad actual, donde la igualdad es obligatoria, las historias se diluyen y las narrativas políticas se reducen a un simple sonido difundido por los medios de comunicación. Rechaza a la sociedad anterior, que alentaba el libre pensamiento y las opiniones diversas. Mildred, por su parte, ordena el dormitorio y en un momento intenta correr la almohada de Montag. Él no la deja, pero ella alcanza a deslizar la mano bajo la almohada y encuentra el libro oculto. Mildred se sorprende, pero no dice nada. Cuando Biri se va, Montag recupera unos 20 libros que ha robado a lo largo de los años y comienza a leer. Sin saber muy bien qué hacer a continuación, recuerda a un profesor retirado, Fever, que conoció un año antes y con quien discutió sobre el valor de las ideas. Cuando lo visita, Fever teme ser la próxima víctima del bombero. Sin embargo, a medida que crece la confianza entre ellos, Fever se convierte en un mentor de Montag. No solo le comparte ideas, sino que conspira con Montag para hacer copias de libros. Fever le da a Montag una pequeña radio bidireccional de su propia invención para que se la inserte en el oído. Así, siempre estarán comunicados. En su casa, Montag se enoja con su esposa y sus amigas porque permanecen sentadas sin hacer nada, viendo televisión y chismoseando. No tienen conciencia de la inminente guerra atómica. Mientras las objeciones de Fever fluchen a través de la radio secreta en el oído de Montag, éste involucra a las mujeres en un debate sobre la familia y la política. Luego, les lee un libro de poesía. Las amigas de Mildred se emocionan con la lectura sin comprender la fuente de su tristeza. Los bomberos reciben una alerta. Montag se queda atónito al enterarse de que es su propia casa la que van a quemar. Su esposa Mildred lo ha denunciado. Montag quema su casa y sus posesiones, habitación por habitación, como lo ordenó Biddy. Biddy reprende a Montag. Los dos hombres se trenzan en una pelea y Montag recibe un golpe que hace que la radio de Fever caiga de su oído. Cuando Biddy comenta que tanto Montag como su amigo serán tratados severamente, Montag amenaza a Biddy con el lanzallamas. Pero Biddy continúa con las amenazas. Entonces, Montag abre el seguro del lanzallamas y asesina a su jefe. Inmediatamente después, el sabueso mecánico, un perro de ataque computarizado que puede rastrear a cualquier humano por su olor, persigue a Montag. El sabueso le clava una aguja de procaína en la pierna, pero Montag lo aniquila con el lanzallamas antes de que le haga más daño. Fever proporciona refugio a Montag, ya que lo persigue en tanto un segundo sabueso mecánico como las autoridades. Le da ropa vieja para enmascarar su olor y así evitar al sabueso. Luego, le dice a Montag que vaya al río y flote río abajo hacia las vías del tren, donde con suerte encontrará un campamento de intelectuales vagabundos que pueden ayudarlo. Montag se va, después flota río abajo y así evita al sabueso. Encuentra el grupo de antiguos escritores, clérigos y académicos a la orilla del río. El líder del grupo, un autor llamado Granger, le da la bienvenida y le ofrece un brebaje para cambiar su pH con el objetivo de despistar al sabueso. Más tarde, los hombres usan un televisor portátil para ver la persecución policial provocada por la fuga de Montag. Se sorprenden al ver que el sabueso ha matado a otro hombre en el momento en el que el locutor proclama, ¡Montag ha muerto! La policía, que no quería perder la confianza del público, había mandado al sabueso tras un hombre inocente después de perder el rastro de Montag. Granger le cuenta a Montag cómo los hombres de su campamento han memorizado obras literarias para que algún día, cuando sea seguro, puedan volver a imprimir libros recreándolos de memoria. Cuando las bombas atómicas destruyen la ciudad, los hombres del campamento sobreviven. Luego se dirigen hacia los escombros de la ciudad destruida, listos para empezar de nuevo. Planean fomentar una sociedad donde los libros y el libre pensamiento puedan florecer.